Música Participamos del remate de Corral de Guardia en las Varillas, provincia de Córdoba, donde se lograron importantes valores. Previo a las ventas, dialogamos con Fernando Foster, que se refirió al evento y enumeró las próximas subastas, comenzando con la del día miércoles 23 de agosto, en Miramar, provincia de Buenos Aires. Está todo listo para disfrutar el remate número 46 de Corral de Guardia. Eso significa 46 años ininterrumpidos dando remate acá, en estas instalaciones. Convengamos que eso es trayectoria, es genética, es familia de vacas que se multiplicaron tal cual. Y es clientes que nos acompañan, porque como siempre digo, sin clientes no hay cabaña. Entonces, si uno puede estar, si el Corral de Guardia permanece durante 46 años seguidos, es por el gran acompañamiento de la gente que nos apoya, nos premian comprando, y bueno, indudablemente tiene buenos resultados y le va bien. Nadie vuelve a un lugar donde no le ha ido bien. Así que, mi primera palabra es para agradecer siempre a la gente que nos acompaña año tras año. Es deber de todo cabañero ir renovando padres y ofreciendo nuevas alternativas genéticas para justamente esos clientes que hace tantos años vienen y repiten sus compras tengan variedad de padres y aperturas y no estén encerrados. Así que ese es un tema que lo maneja Gastón García perfectamente bien, pero es fundamental las aperturas de padres y nuevas alternativas en cada remate. Y después nosotros vamos armando los remates con el Brangus. Puede ser más aseguzado, menos aseguzado, más britanizado. De acuerdo al público que tenemos, a los productores que vienen, en cada remate nosotros sabemos qué tipo de toro tenemos que ir poniendo. Eso lo tenemos claro con la experiencia de tantos años en todos los remates. Nosotros estamos dando en Brangus cuatro remates y en cada uno tiene sus particularidades. Por otro lado, lo hemos visto en Villa Valeria, que ustedes también están controlando y midiendo lo que comen para ver el que mejor convierte, el RFI. Tal cual, el famoso RFI que en realidad uno siempre decía, bueno, quiero el animal que más gane, pero en realidad también quiero el animal que menos coma, eso es importante. Entonces el RFI es lo que estudia, los animales que menos consumen y más convierten. Porque muchas veces uno tiene animales cuando se veía solo la conversión, animales que convertían muchísimo, pero también consumían una barbaridad. Entonces eso termina no siendo económico. Es muy interesante la prueba de RFI. Nosotros lo vimos en Estados Unidos la última vez que fuimos a Houston, que hace unos años y la verdad que era furor allá, como todas las cabañas estaban tomando esa información. Y bueno, acá la Brangus y las demás asociaciones lo implementaron y nosotros armamos la prueba ya particular para poder tener más cantidad de toros medidos con RFI. Bueno, Fernando, y por otro lado ya se vienen remates en Santa Fe y en Córdoba. Recordanos precisamente lo que están preparando. Sí, tenemos primero el remate de Río Cuarto, que va a ser el 6 de septiembre. Ahí están las cuatro razas juntas. Tenemos los Ángulos, los Hereford, los Brangus y los Brafford, Corral de Guardia, el Bonetti y Bellamar. Lo damos con Feri Álvarez. Es un remate muy lindo, nuevo, creo que es el sexto, me parece, este año. Y le ponemos bastante entusiasmo y es un remate que sí es bastante sonal. Después vamos al remate que hace a Belenda el 16 de septiembre en Reconquista. Es un remate que participamos como cabaña invitada. Vamos con Brangus de Corral de Guardia a las Lomas y traemos algo de Salta. Y terminamos en septiembre con Clásico de San Cristóbal, el 23 de septiembre en la Sociedad Rural de San Cristóbal, con Pepa, Núbile y Ferrero. También un remate de las cuatro razas y las tres cabañas. Es un remate muy lindo. Antes era el remate que más me gustaba porque cerrábamos el año ahí y ya habíamos vendido todo. Ahora se nos alargó porque tenemos el remate de Formosa, 5 de octubre en Formosa, que es un remate importante donde tenemos toda hacienda producida, criada en Salta. Y después tenemos unos días después, Quimilí. El 11 de octubre. El 11 de octubre, que es un remate que vamos como cabaña invitada de la legua de la familia Gelid. ¡Gracias por acompañarnos! ¡Gracias!